La vida he aprendido para hacer un largo viaje Que no debe ser cansado ni pesado el equipare Deja atrás tus ataduras, que tus sueños sean destinos Deja de vivir la oscura, pon tus pies en el camino Si es amargo tu presente, busca un nuevo horizonte Reguza tu porvenir, está allá donde el sol se esconde Que darás con tu fortuna, si la busca con el empeño Por tu fe es la aventura de ver un mundo sin dueño Que te lo digo yo que hablando de mí a eso y la voz de la excelencia Que desde que vine al mundo vivo como un vagabundo Si me se arraguen en la tierra Por mi leal más adelante, corazón de apurante Le digo algo con cera, vida de un sitio cualquiera Somos ya no emigrantes Somos emigrantes por ser de ningún lugar Por abrir la senda, por aire, por tierra y mar Tan solo viajero buscando oportunidades Y así llevo mis cosillas a los cinco continentes Y alma no vía, de alimento y de del hambre Y reza porque tu vida no se termine contra un alambre Y alma no vía, así te vendieron unas moscadas Lo que se inventa la guerra y de todas ya no te da nada Y alma no vía, de alimento y de alimento y de alimento Que dice que si tu mundo te puede nunca se cae el árbol Y alma no vía, y le ponas de mensaje Si no eres feliz aquí, súbete en el mundo Y comienza un largo que es